Viva el doblaje, Darth Vader, David Proust, que sale en la naranja mecánica, es el tío mazao, es el que lleva el traje, pero la voz es de James L. Jones, el tío actuaba tan mal que tuvieron que doblarle con un pozarrón, que en español es la leyenda, Constantino Romero, que también murió, que a Darth Vader le doble Clint Eastwood, que le doble Mufasa, que le doble Constantino Romero, es brutal, o sea, es como... Tengo una magnum del 45 apuntando a tu cabeza Viva el doblaje Aquí lo digo, viva el doblaje Viva Viva Y no tienes razón, Sandra Seguimos